Por ti aprendí que Luis Vuitton en otro siglo no fue un conquistador Que Rap Laurel nunca corrió, Fórmula 1 como así pensaba yo Y que Chanel no era una chica, presentadora de la televisión Que Calvin Klein no era algún tipo de doctor Y es que me tienes con tantas marcas, la cabeza rota A ver si tú me explicas para que ir a la bancarrota Si al final las mejores cosas se hacen sin ropa Y es que cuando más rico se pasa, es cuando del cuerpo la ropa se bota Las mejores cosas se hacen sin ropa Y es que cuando más rico se pasa, es cuando del cuerpo la ropa se bota Que si Gucci, que si Christian Dior, que si Prada o que Michael Kors No cojas más lucha, no pierdas el rumbo, que yo te prefiero como yo te trago al mundo Que si Gucci, que si Christian Dior, que si Prada o que Michael Kors No cojas más lucha, no pierdas el rumbo, que yo te prefiero como yo te trago al mundo Es que me tienes con tantas marcas, la cabeza rota A ver si tú me explicas para que ir a la bancarrota Si al final las mejores cosas se hacen sin ropa Y es que cuando más rico se pasa, es cuando del cuerpo la ropa se bota Las mejores cosas se hacen sin ropa Y es que cuando más rico se pasa, es cuando del cuerpo la ropa se bota Ah, 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 ah Ah, así que olvídate de todo y solo hazme el amor Me burbe ritmo de esa marca, cara Y esa gente nos resuelven en la cama Así que olvídate de todo y solo hazme el amor Un berrito de esa marca cara Que esa gente nos resuelve en la cama Que si Gucci, que si Christian Dior Que si Prada o que Michael Kors No cojas más lucha, no pierdas el rumbo Que yo te prefiero como yo te trago al mundo Que si Gucci, que si Christian Dior Que si Prada o que Michael Kors No cojas más lucha, no pierdas el rumbo Que yo te prefiero como yo te trago al mundo This is the remix, bien tropical Improvisado baby, con Alex Duval Si al final, las mejores cosas se hacen sin ropa Y es que cuando más rico se pasa Es cuando del cuerpo la ropa se bota Las mejores cosas se hacen sin ropa Y es que cuando más rico se pasa Es cuando del cuerpo la ropa se bota La piscina secreta Baby sin ropa tú y yo